bienvenidos una vez más cómo están cómo se sienten mis queridísimos amigos suscriptores del canal mi nombre y franjer cuevas creador y productor de dicho canal y para mí más que un placer crear este tipo de vídeo para todo y cada uno de ustedes lo único que quiero pedirte que por favor te suscribas y veas el vídeo completo porque esto estará sumamente interesante he estado probando una de las funciones que ha incorporado en filmora como siempre renovando como siempre incluyendo cosas buenas que si tú eres un creador de contenido este vídeo es para ti si tú haces vídeos para youtube si haces ese tipo de vídeo que hoy en día están tan en tendencia y están de moda este vídeo es para ti y realmente esta herramienta nos ahorra el 60% de edición de vídeo por así decirlo realmente en este vídeo te voy a explicar la herramienta de cómo utilizarla y mi experiencia usando una versión gratis en este maravilloso software así que en la descripción de este vídeo estará el link para que puedas acceder a filmora de por vida como lo estoy usando yo realmente con un link o también un paquete de efectos de filmora que podrás utilizar para por supuesto instalarlo en tu filmora y tener toda la compensación que necesites para crear tu vídeo profesional bien vamos a ver cómo podemos usar este herramienta lo voy a usar a 1920 a 25 fotogramas hay que recalcar que ya yo grabé este vídeo y todo pero este vídeo que estás viendo ahora mismo en youtube está editado en filmora o sea yo lo edite en premier y luego de premier pues lo llevo a filmora para hacer estos tipos de de paso o de corte que tú normalmente estás viendo porque hay muchos cortes y tú entenderás que yo estoy haciendo muchas cosas y no es así simplemente es que yo estoy trabajando al nivel que se está trabajando en youtube para que posteriormente no canse es por esto que tú ve que hay mucho corte en este vídeo y es simplemente usando este efecto que vamos a aprender a hacerlo lo único que quiero pedirte que te suscribas veas el vídeo completo y nos ayude a llegar a las cuatro mil horas de visualización pero tú te preguntarás pata blanca cuál es el efecto te lo voy a explicar ahora vamos a ver este vídeo oye ella no es tuya te vendió sueño y dice que no tiene dueño cuando está contigo son los más bellos nosotros le metemos de todo bien ese vídeo realmente tiene algunos cortes así que yo lo que voy a hacer es eliminar esos cortes para que posteriormente el vídeo se vea bien y canse menos entonces cómo hacemos bueno es una manera sumamente fácil y sencilla simplemente nosotros citamos está usando la versión de filmora x vamos a irnos aquí donde dice beta que detención de silencio explique un vídeo o subí un vídeo explicando esto pero no explique la experiencia así que voy a explicarte cómo se usa y posteriormente te digo la experiencia usando esta aplicación o esta o este este botón que la incorporado le doy donde dice beta aquí y aquí espere procesando empieza a procesar y vemos aquí que hace unos cortes entonces normalmente ahí tiene unos cortes pero son unos cortes sutil y tranquilo aquí vemos que me decía que realmente me quedan como cuatro días porque si se le doy por ejemplo una vez salga los caminos se guardará la vea que sí por ejemplo y cuando le doy aquí me dice que está procesando y me va a decir que me quedan cuatro días mírala que andeta que si yo le doy por ejemplo a comprar te voy a explicar ahora mismo por ejemplo cómo podemos hacer los cortes simplemente yo lo que suelo utilizar yo en lo personal es agregarle aquí un 27 por ciento aquí la duración se la pongo a menos 2 y aquí la zona buffer se le ha puesto en cero eso soy yo para que el vídeo no canse y siempre se mantenga la conversación y la gente vea la vaina bien entonces simplemente lo día reiniciar esperamos y ahora va a ser un poquito más de corte por aquí vemos todos los cortes que ha hecho y ahora yo puedo tener la opción o de exportar al local o sea exportarlo ya directamente para que salga desde ahí sin tener que pasarlo por la línea de tiempo o le doy a exportar a la línea de tiempo yo en lo personal le doy a exportar a la línea de tiempo por si quiero poner algún efectivo o algo pues se lo pongo ok entonces le doy donde dice exportar a la línea de tiempo y realmente me ahorra el 80 por ciento porque aquí hay muchos cortes que chequea que tiene nube pues simplemente lo de clic y se sustituye a los cortes quedan óptimo 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 vamos a seguir buscando y luego lo voy a explicar algo no mira por ejemplo esto lo que pasa es como que con la fotografía no va mucho pero lo que estamos buscando ahora mismo no es el cielo como se adapte sino más bien el resultado queda por lo tanto vamos a coger por ejemplo este cielo o el de la nube me gustó este y los cortes están más que bien te ahorra un 60 por ciento de edición porque te hace todos los cortes o sea eso está excelente se pasaron ahí el problema está en el que no entiendo por qué tienen que cobrarme porque si yo por ejemplo le doy control z y le doy de nuevo la herramienta me dice que me quedan obviamente cuatro días porque te dan siete días entonces cuando tú le das a comprar aquí te manda la página en la cual tú tienes que comprar para tener esta está poder en español para que entiendan para tener esta eliminación de silencio realmente es un complemento que se le añade el programa al software pero yo entiendo que no deberían de o sea por ejemplo vamos a suponer yo que estoy pagando por ejemplo una suscripción mensual de filmora porque tendría yo que estar pagando todos los meses 56 dólares no entiendo por qué me dice ok estás al día de carga la última versión y obtenga última función mientras está suscrito soporte técnico gratis detecta y elimina silencio automáticamente exporta como archivo local y exporta la línea de tiempo que fue lo que le expliqué en la parte gratis dice está el día descarga la última versión porque estoy bien ahí detectar la línea de tiempo y esto lo puede hacer pero 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 no puedes exportar ni en línea de tiempo ni puedes exportar la filmora por lo tanto ya es una contratie un contratiempo como nosotros pero qué sucede que si yo le voy a comprar se queda qué pasa porque me lanza a 10 euros aquí me dice que se añade un seguro que no quiero lo quito y ahora le doy a renovar vamos a ver ahora y ahora yo pagaría 6 euros todos los meses puedo pagarlo con pay el problema está que realmente yo entiendo que no debería ser un pago mensual se descargó la debería ser un pago un pago único porque aquí lo que me dice que el pago tiene que ser mensual entonces si yo estoy pagando un plan mensual por tener el programa porque no me cobra esto como que fuera un pago también por ejemplo un pago lo hice y ya yo tengo que pagar más pero no ellos te han puesto aquí que si tú pagas tanto por el programa también pagaría se es aquí no no serían 6 yo como estoy en europa serían siete euros o seis euros perdón porque estoy en europa entonces dice renovación automática cancel en cualquier momento pero el plan es mensual debería ser un pago único no mensual por esta razón no me gusta cómo se está manejando realmente filmora pero bueno me gustaría saber tu punto de vista qué te parece si entiendes tú que está bien lo que ellos están haciendo muchísimas bendiciones y déjame saber qué te ha parecido será hasta el siguiente vídeo y déjame saber si yo tengo la razón o estoy equivocado muchas bendiciones y recuerda ver el vídeo para que lleguemos los cuatro mil horas visualización ya tú sabes nos vemos